New York, excellent coffee. New York con sus gigantes rascacielos, una de las ciudades más pobladas del mundo. Poco se ve el cielo, los transeúntes caminando, también corriendo, para llegar a sus trabajos. El comercio inmenso, mucho bullicio, muchos haciendo cola para la comida rápida, frijoles, hot dogs, waffles. Buscaré un lugar tranquilo, allí veo un letrero que dice excellent coffee, un lugar muy agradable, la pared en color verde con pinturas de flores. Sentados veía varios señores ancianos leyendo su periódico y se me acercó una señora muy gentil. Señorita, ¿qué le puedo servir? Un café por favor. Pensé, viendo a los ancianos, ¿habrán sido felices? ¿Realizarían sus sueños? Simple curiosidad, el café era excelente en su aroma y sabor. ¡Qué curioso! Intercambian periódicos, pero no conversan. Me gustaría entrevistarlos para mi revista. A ver, aquel señor, con cara de gruñón. Disculpe, soy Lina, redactora de una revista. Quisiera entrevistarlo. ¿Para qué? ¿No ve que estoy leyendo? Su nombre, Quique. ¿No es de aquí? No, soy de Finlandia, la ciudad de los milagos. De árboles inmensos, aguas limpísimas, cristalinas, de luz radiante. Se ilumina de tanta belleza. ¿Qué quiere que le cuente? Mi esposa una loquita, con siete gatos, paseando por toda la casa. Incluso mi plato. Le servía la leche, peleando todo el tiempo. Pero, ¿cómo era de joven? Muy bonita. Yo fui el afortunado. Cuando la abrazaba, mi corazón palpitaba. Pero, ¿cómo ve? Ahora quedó en el pasado. Y ahora, ni se arregla. Siempre en bata y cigarro en mano. Muy mal. ¿Y cómo resolvería el problema? ¿Seguro que me separe? De ninguna manera. El amor que se tuvieron, hay que revivirlo. Pensaremos y lo resolveremos juntos. ¿Y usted? ¿No tiene problemas? ¡Claro! Cada matrimonio es un mundo. Un día le contaré. Ahora me despido. Su vecino de al lado, ¿cómo se llama? No sé. Podrían ser amigos. Una bonita amistad es agradable. Se necesita el contacto con la naturaleza. La soledad solo da tristeza. Se lo digo por experiencia. Gané un amigo, señor Quique. Adiós, amiga señorita Lina. Me acercaré a la mesa siguiente. Señor, un gusto. ¿Ustedes? Gilberto, para servirla. Soy Lina. ¿Me permite una entrevista para mi revista? Esta vez me tocó un caballero. Debió ser muy guapo. Pensé de ojos celestes debajo de sus lentes. Una pregunta un tanto indiscreta. ¿Cómo le fue en su matrimonio? ¡Un desastre! ¿Pero por qué? Una mujer enfermiza de celos. ¿Usted le dio motivo? ¿Qué quería? ¿Todas morían por mí? Era usted un don Juan. Así que decían que era guapo, era fiel en mi matrimonio. Pero un día, en la casa, su amiga Lupe me besó y en ese momento entraba mi esposa e inmediatamente la botó de la casa. Un matrimonio con constantes desacuerdos, alejados de amistades y monotonía. ¿La quería? ¡Claro! Por eso me casé con ella. ¿Sabe? No veo nada grave. Eso hay que solucionarlo. ¿Qué dice? Han pasado horrores de años. La próxima semana continuaremos charlando. Encantado de conocerla. Hasta luego, señor Gilberto. Hasta luego, señorita Lina. Continúo ahora aquel señor de enfrente de Boina Verde. Señor, soy Lina, redactora de una revista. ¿Podría entrevistarlo? Soy Eddie. Mucho gusto. ¿De qué se trata la entrevista? De su matrimonio. Eso es algo muy personal. Lo creo. Más curiosidad por los años, si funcionó, si fueron felices o si les fue adverso. Ella se preocupa solo de su persona y amigas. Yo solo en mi trabajo de mecánica. Al regreso solo con mis hijos. Eso tiene solución. A estas alturas, ni que recién me hubiera casado. Ya verá. Ser positivo, luchando hasta el final. Nadie nació sabiendo ser padre, madre o hijo. En el caminar de la vida se aprende. Tiene razón. Es inteligente. Yo solo sabía de mi trabajo. Lo veo la próxima semana. Gracias. ¿Y la quería? Sí. Y ella a mí. Me tenía cautivado. Algo pasó. Quizá monotonía. Dialogar es importante. Gracias por haberme escuchado. Aunque es una desconocida, me cayó bien. Igual. Dígame, Lina. ¿Yo? Para usted, Eddie. Volví a mi hotel. ¿Cómo me involucré en la vida de estos señores? ¿Y cómo solucionar sus problemas? No era complicado. Habría que recuperar el romanticismo. ¿Pero cómo? Piensa, Lina, piensa. Primero empezaré por el señor gruñón de los gatos, Quique. Tome una carreta. Coloque los siete gatos. Una vez al día les da una vuelta al parque. Les llena de queso y alguna golosina. Al regresar no deben entrar a la casa sino al patio. Para su esposa, un lindo cubrecama con flores, en la mesita de noche y música romántica. Le dirá que vaya a la peluquería y usted la verá radiante. Ella se sentirá bella y se besarán como dos enamorados. El amor siempre permaneció, solo estuvo ausente. Y continuamos con Gilberto, el guapo. Contratará a unos charros mexicanos. Le dará una serenata y se pondrá un sombrero de charro. Y una flor roja en la mano, entre canción y canción, le dirá te quiero. No se resistirá y revivirá el amor. Finalmente, Eddie, el del taller de mecánica, seguro llega a su casa con la ropa toda engrasada, pide su merienda cansado, ni tiempo de amigos o radio. Se va ahora a la peluquería, afeitarse y corte de pelo, al sastre y compra un terno azul, corbata roja y un buen perfume. Y por supuesto, dos entradas para ver a Andrea Bocelli en el barco italiano. La impactará. Por último, en el café, me acercaré a este señor. Soy redactora de una revista, podría entrevistarlo. No me han entrevistado antes, más me agrada. Pero dígame, ¿de qué se trata? Usted hará pocas preguntas y le daré pocas respuestas. Su nombre, Leonardo. Me apasiona la lectura, no pierdo el tiempo, no soy de reuniones. El cine me da claustrofobia. Corto las llamadas por teléfono porque es pura chismería. Y la esposa, viendo telenovelas. Yo almuerzo en la biblioteca, ella en su dormitorio. En la noche, al acostarnos con las justas, nos damos las buenas noches. Un día, al ir al baño, me asusté. La vi con la cara embadurnada de pepinos y el cabello con trozos de palta. ¡Un asco! Gritó que me fuera y muy molesta. No abrió la puerta hasta la medianoche. Era su tratamiento de belleza. Otra vez, antes, toqué la puerta y ya sabrá cuándo abrirle. Y de jóvenes. Éramos tremendos bailarines. Con decirle que ganamos un premio, éramos un par de enamorados. Y ahora tan desperdiciado el tiempo. Deben poner los dos de su parte. Ya quisiera. ¿Me enseña alguna foto de su esposa? ¡Claro! ¡Qué linda su esposa! ¿Dónde están bailando? En un club. La abrazaba y mi corazón palpitaba. Pero todo quedó en el pasado. Y esos brillantes zapatos. Eran mis preferidos. Costosos cuando bailaba. ¿Cómo se deslizaban? ¿Y dónde están? ¿En mi clóset? Debo retirarme. Esto tiene solución. Deberá cooperar. Usted se cree maga. Acepto. Apostaría, pero no tengo dinero. Pierda cuidado. Usted tendrá las de ganar. Adiós, Leonardo. Adiós, Lina. Señor Leonardo, el club que frecuentaban permanece igual. Busque sus zapatos de charol. Límpielos. Sáqueles lustre. Parecerán nuevos. Lo mismo su terno, camisa y corbata. Como si fueran a concursar. La esposa con algún traje. Conectará su teléfono. Respire hondo. La voz, su compañera. Le recordará que no está solo, que está vivo. La televisión se anula en el dormitorio de su esposa, pues lo pondrán en la sala. Almorzarán en la biblioteca junto a la chimenea con velas rojas. Y le leerá una novela romántica. En la mesita, dos entradas para el club. Les esperan con un almuerzo y un baile de cortesía por tantos años de asistencia. Y usted, con clave en blanco en la solapa, ella estará profundamente enamorada. ¿Qué me interesan las entrevistas? Ojalá todo esto funcione porque es lo que más quiero. Solo serán mías y no se publicarán. Hablé con mi jefe. ¿Te crees la doctora corazón? Pero si crees que estás haciendo algo bueno, hazlo. Sánalos. Tu corazón es más grande que el mío. Pasó una semana y les entregué a cada uno de ellos la nota que sentía correcta y acertada. Emocionados, los cuatro la leyeron. Luego de una semana me esperaban ellos en el café con sus esposas. Un ramo de rosas rojas con la música New York, New York. Y el llanto no lo pude controlar. Me saludaban con flores bellísimas que guardo sus pétalos en mi libro de apuntes. siempre me acompaña. El café, champán y finos bocaditos. Verlos felices, qué más pedir al cielo. Prometí volver a contarles mi historia, que recién empieza. Que viva el romanticismo, que viene después del amor. Otro y siempre amor, porque el amor es eterno. ¡Vamos!